...y millones y medio de familias, mil quinientos pesos del bono navideño, tanto el digital como el bono tradicional, que es la tarjeta física. O sea, tendremos estas dos modalidades. Recuerden que abrimos un portal para que la gente se registre. Mucha gente se registró, más de 600 mil. Y ya tenemos quiénes son esos beneficiarios. El día 7 van a ser efectivas estas transferencias. Una parte van a tener que identificamos que tienen cuenta del reserva. A esa gente se le va a depositar ahí. Y a las que no, se le llegará mediante un código al celular, al número que registraron, y podrá ir al cajero bancario a retirar el dinero en efectivo. También destacó que entregarán 500 mil bonos navideños a través de la plataforma digital Gobierno Contigo, vía transferencia bancaria y por código de tu efectivo del banco de reservas, para lo cual los usuarios deberán registrarse a través de la página El Gobierno Contigo.